Radio Enlace Internacional El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Wagen Hola amigos, bienvenidos al fascinante mundo de la radio en Radio Enlace Internacional Que les llega directamente desde Hilversum en Holanda y en colaboración con su emisora local de radio Hoy vamos a ofrecerles el primero de una serie de programas especiales grabados durante una gira nuestra por Sudamérica Esta serie está hecha en forma de documentales que esperamos sean de su agrado e interés Uno de los documentales tuvo como vivo escenario el monte Aconcagua Durante una visita al guardaparques Aconcagua, Jaime tuvo la oportunidad de conversar allí de muchas cosas También de radio Por lo tanto hoy vamos a conocer un aspecto de las comunicaciones que directamente está relacionado con la radioafición Y que sirve como medio de ayuda a los escaladores y demás interesados en aventuras que desean llegar hasta allá Valga decir que en temporada alta se registra un ingreso al parque por distintas rutas de aproximadamente 2.400 personas Jaime conversó en Puente de Inca junto a los pies de Aconcagua con el jefe guardaparques Guillermo Ferrari Y que además se encarga del puesto de monitoreo y contacto de su estación Como dato curioso Jaime entrevistó a Guillermo en pleno trabajo Sí, hola, buenos días joven Guillermo Ferrari opera acá a guardaparques Inca, ¿cómo me toma? Sí, hola, hola, saludos, perdón Sí, mirá, favor, favor, a ver si es posible Hay una integración con el lago, con el lago Mayores Para saber el estado de salud de la andirita francesa que fueron rescatados ahí de la pared sur Cuésele Acá, Cuésele, estoy cuape Guillermo, tú eres, por lo que veo aquí en la gorra que tiene puesta guardaparques, ¿no? Sí, el jefe de área del parque Aconcagua, el más viejo acá, digamos Ah, el más viejo ¿Y cuántos colegas componen este grupo de guardaparques? Bueno, acá en el parque en este momento tenemos 18 guardaparques distribuidos en distintos puestos de control Que le llamamos, que son los campamentos base en las distintas rutas de ascensión al cerro Ajá, ¿y ustedes están acá, digamos, todo el año? Sí, en parte que en alta temporada, que vendría a ser ahora en verano, del 15 de noviembre al 15 de marzo hay prácticamente 18 guardaparques Después baja la cantidad de guardaparques porque el parque se cierra por las condiciones climáticas Y también la cantidad de gente que ingresa al parque es muy limitada Entonces no se justifica tener un plantel de guardaparques tan elevado Bueno, estamos lejos de todo, bueno, en realidad este es un lugar geográficamente muy accidentado Y las comunicaciones, en este caso, no pueden faltar, eso, para comunicarnos Cuéntame el equipo que manejas acá Bueno, nosotros acá tenemos un equipo de 100 vatios de potencia, banda corrida, marca japonesa, en HF Ajá, o sea, en onda corta, estás, por lo que veo, sintonizado en 5.630 kHz Sí, en realidad este equipo nos permite desplazarnos en cualquier frecuencia Ya sea en lo que vendría a ser el rango de aficionados, este, en 20, 40, 10, en la frecuencia que queremos entrar Este, podemos transmitir en AM, en FM, en banda ciudadana, en civil Y, este, bueno, en este momento... En banda lateral única Ahora trabajamos en banda lateral única Superior, creo Por lo que veo, conoce de comunicación Y después también tenemos equipos de BHF Tenemos también una marca japonesa También todos nuestros equipos son banda corrida Equipo base Y contamos en todo el parque Con una provisión de equipos portátiles Tenemos también una repetidora De 45 vatios de potencia Y, eh, también tenemos un sistema de transmisión de datos De packet Packet radio Este, que, bueno, nos permite enlazarnos con cualquier parte Claro, ¿y nada vía satélite? No, lamentablemente esa tecnología todavía no podía llegar Lo que pasa es que también no... En este momento, por nuestro... Nuestra situación de trabajo No se justifica la transmisión satelital Ya que nuestra base o jefatura Está a 300 kilómetros de distancia Este... Pero algún día vamos a poder llegar A acceder a ese tipo de comunicaciones Hablando, eh, por favor Eh, repetime, repetime Ahí las necesidades Oca En primera instancia Me solicitan acá a la jefatura nuestra Si tenían conocimiento Si la patrulla salió hoy de Mulas Para el segundo campamento O sea, para Nigo Si salieron Si tenés algún conocimiento Si salieron Eh, y en segunda instancia Si tenés algo Referente a Jaime Si sabés si se mantiene en Mula O ya está encarando hacia arriba Eh, si, oca, oca, QSL Tomado el cinto Ahí yo voy a tratar de averiguar Por una frecuencia alternativa Que tengo A ver qué novedades tienen, QSL Correcto Correcto Eh... Te puedo hacer escucha Cantámela Eh... Te puedo hacer escucha No te... No te puedo operar Pero sí te puedo hacer escucha Eh, oca Eh... La frecuencia es la de Andes Sport Eh... La frecuencia de Andes Sport Vos la debés tener por ahí, QSL Correcto Dame cinco minutos Y yo me mantengo por ahí A la escucha Con respecto a Jaime A Jaime ¿Tenés conocimiento Si continúa en Mula O ya está iniciando el ascenso? Eh, oca, bueno Eso lo vamos a averiguar ahí En... Por la otra frecuencia Eh... Yo voy a hacer Pues seguir ahí A la otra frecuencia Y bueno Mantener QAP A ver cuál es el comentario Perfecto Listo Guillermo Te agradezco mucho Tu gentileza De no mediar este Una... Una posibilidad De tener información con Mula A partir de las 16 horas Estaría el otro operador Y yo le voy a decir Que mantenga contacto Contigo Antes de la... De las 20 horas ¿Te parece bien? No sé cómo estará el QAM En Inca 20 horas ¿Te parece bien? Oca Eh... Yo calculo que Si las condiciones están buenas No... No habría ningún problema De todas maneras Ahí va a pasar A la Papa Lima 310 Inca Upayata Y le iba a pasar ahí El comentario QSL Perfecto Perfecto Listo Quedamos haciendo Señor Que se diga La otra frecuencia Y... De no mediar una posibilidad De... Más tarde Antes de las 20 horas Estaríamos llamando Por esta El... Víctor Sería el otro operador ¿Ok? Oca Que se diga Que se diga Yo... Que se diga Y mantengo ahí QAP A ver a que llegue Que se diga Correcto Gracias Guillermo Hasta cualquier otro momento Oca Chao Chao Orlando Ok Esta es una frecuencia Fija de trabajo Si De una frecuencia fija De trabajo Pero además de eso Hay empresas que trabajan en el parque Que están muy próximas a... Digamos donde nosotros tenemos La base de escucha Que podemos operar también en las frecuencias de ella Si bien son frecuencias privadas Son consideradas todas las frecuencias que se encuentran en el parque Frecuencias de emergencia O sea que guardaparques pueden entrar en esa frecuencia por autorización de las empresas Ajá Bueno y este Jaime Bueno tengo que puntualizar aquí a los oyentes Que no es el Jaime Wagner El que estaba en Mula Si no será otro Eh... Claro Este es un Jaime Que es de Perú Intenta batir un récord De permanencia En la cumbre de la Concagua Eh... Pretende estar 63 días En la cumbre Ajá Y por eso lo andan monitoreando Muy de cerca Claro Esta persona hablando de la Papa Lima Que es la policía de Mendoza Es el titular de la estación Lima Unión 3 Maya Alfa Sierra Que es el servicio de radio aficionado De la policía de Mendoza Y bueno Ellos hacen el enlace Con los familiares de esta persona Eh... O lo hacen ellos O lo hacemos nosotros desde acá de Inca Directamente a Perú Ajá Mmm... Que interesante ¿Para ver más? Sí, adelante Porque se ve Usted no tiene algo Con respecto a la patrulla de rescate De la policía de Mendoza Guillermo Este puesto de escucha Funciona las 24 horas Sí Y se dedican a monitorear Sí, este puesto Es el puesto de enlace Con los distintos puestos de control Funciona prácticamente 16 horas De las 24 horas del día Y bueno Está en escucha prácticamente Permanente A las necesidades Que pueda requerir El parque provincial De Concagua Ajá Claro que este puesto Cumple la función De comunicarse Con toda Con toda esta zona Pero bueno Tú ya sabrás Guillermo Que la onda corta Es bien caprichosa ¿Han recibido Bueno, les brindamos También ese servicio Y se emite a distintos puntos Digamos Comunicación De Estados Unidos Los andinistas También van provistos De equipos de comunicaciones Los andinistas Que vienen con equipos portátiles Nosotros les informamos De la frecuencia Que es la frecuencia De guardaparque Y la frecuencia Que opera Toda persona Que ingresa en el parque Opera dentro De la frecuencia De guardaparque Es conveniente Por si algún andinista Está escuchando este programa Y decide venir Que traiga su equipo De dos metros portátil Para nosotros Poder tener Mejor contacto con ellos Ah bueno Ya lo oyen Guillermo una cosa ¿El contacto es asiduo Con el andinista? Si, es prácticamente permanente Sobre todo En los campamentos De altura Y los campamentos La gente que se encuentra En las rutas De los distintos Puestos del cerro Si, si, si Se habrán producido Que se yo Casos bastante Difíciles Trágicos En ese momento La radio Ha servido de contacto Si Tal es el caso De un andinista francés Que tenía problemas En la pared sur Que es una de las rutas Más difíciles De la concagua Tomamos conocimiento A través del equipo De radio Y a través De este mismo equipo De radio Se alertaron Todos los puestos De controles Guardaparques Y también se alerta A la patrulla De rescate La patrulla De rescate También opera En la misma frecuencia En la que se encuentran Todos los guardaparques Y todas las personas Que ascienden al cerro O sea que tenemos Toda la La familia Digamos del cerro Enmanada En una sola frecuencia Bueno Guillermo Muchas gracias Por cedernos Esta entrevista Concedernos Esta entrevista Y de visitar Tu QTH Si Bueno Cuando quieran Hacer un QSY Por acá No hay ningún problema Los estamos esperando Bien Esperamos que les haya gustado Este primer reportaje De Radio Enlace Desde Mendoza Argentina La serie continuará Así que Sintonícenos La próxima vez Hasta entonces Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos reservados De Alfonso Montalegre La serie continuará De Alfonso Montalegre De Alfonso Montalegre Yo no soy De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena De Alfonso Montalegre Gracias por ver el video.